¡Eh! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Soy Pano y aquí estoy con otro gameplay de Smite ¿Dónde vamos a jugar una siegue? Estoy aquí con un artista, un condones Bueno, a ver, se llama Dones, el con sobra, pero es que, es que macho, tienes que cambiarte el nombre o algo Condones, condones everyone A ver, ahí, ahí, ¿llegas a fallar el beso? Sí, sí, tal cual, esto se repite, no sé qué, venga, va Así, hasta que salga bien Exactamente, yo voy a darme un volteo por aquí, a ver qué tal Venga Por aquí no hay nadie Esperado Venga, llegó un poco ¡Leflame! Es que es la risa, venga, vamos a darle aquí un poquito Venga Bueno, bueno, ¿cómo hemos hecho esto, no? Pues, es un poco lento, la verdad Venga Hombre, apenas tengo, ¿sabes? Ya, pero bueno, oye, pronto, pronto lo tendrás ¿Quién usa la página de Smite Troll? Yo todavía no la he usado Yo la usé una vez Porque me hizo el raci no la vi Y es que tengo que hacerla A ver, vas a hacer destaques, ¿no? Doble, posiblemente Pues, ahí, ahí A lo duro Venga ahí No, no, esto, vamos Mira qué crítico Madre mía ¿Dónde está el otro, tío? Es nivel 3 todavía, ¿qué está pasando aquí? Ahí viene Uf Ese beso, ¿qué tal? Toma Para que vuelva A ver Toma Cuidado Para ti Madre mía, para la colleja, ¿no? Sí, sí, lo que viene siendo en plan de Toma Bueno Bueno La próxima vez lo intenta, si quieres Bueno, que se ha gastado bits Bueno Bueno Me ha tirado la ulti Madre mía, acércate, acércate Eh, eh, venga Bueno Tírate Ahí, ahí, ahí Te he visto fino Ahí te he visto Toma Que buena Ahí en la derecha, joder Vamos Bueno, ahí está, ¿qué? Oh, niño Se han dejado fin Se han dejado finísimo Pero bueno Ella se ha ido caliente también, ¿eh? Sí, sí Pero hay que decirlo Y espérate que este también A ver, ¿eh? Coño No falla una, leja de puta ¿Sabes? No falla una No tengo nada Es la putada de esto Oh Coño Me voy a base Que no tengo nada Coño Tú no tienes ni vida Ni mana Ni polla Que ha tirado la ulti Madre mía Madre mía Qué reporte Qué reporte Madre mía, ¿eh? Tío, si me tenía que dar tiempo No, no Pero se ha empezado a quear Antes que yo ¿No? Creo que sí Madre mía Qué reporte Bueno, pero no sé El mío El reporte Que me voy a cuidar Que me van a banear Tal cual Voy a gankear a la derecha Me lo pide el cuerpo Ahí, un gankeo Venga Serio Adiós Que tengo aquí Venga, hombre Serio Nice job Me voy a base Coño Me sigo un minion salvaje Un minion salvaje Apolo vaquea Vale Perfecto A ver Yo tampoco Voy a gankear, ¿eh? Pero Que no vaquea Joder, tío Espérate que muere Espérate que muere ¿Que muere? Dale Ahí estamos Ahí estamos Estaba todo planeado Joder Ya tiene Bueno Me voy a base Vete a base Anda Que viene este Madre mía Que reporte Sí, sí, sí Ya estoy viendo Que me va a banear la vuelta Tío Ya lo estoy viendo A la derecha Están ahí Reventando ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Dale 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 Hostia Vamos a Tiramos izquierda Tiramos izquierda Ahí viene Ah, no Hostia Hostia Me voy, ¿eh? Sí, sí Me ha ido finísimo Toma Toma Pa' ti Hostia No, yo estoy muerto Pero, oye Que muera, por favor Venga Mi muerte Alá, alá, alá Pero que se está ganada de vida Matarlo Está todos Kill them all Por favor Ole, ahí Ese beso Uff Mira, tío Hostia, se muere Ay, ay Riquísimo Se te quita el reporte Hostia, que nos han jodido la derecha Bueno, yo voy a defender la derecha Bueno, bueno Madre mía Madre mía El carrito Ya le iba a decir algo bonito Ya, nada El carrito Más que crea que Hay un sushi Hay un sushi Vamos Que te han puesto la boca Como un aplazador A ver, físico Ala, ahí Aquí Yo voy a poner el El rojo He metido unas Unas líneas de minions Ahí muy ricas Ala, vámonos A ver, de momento Las sensaciones Las sensaciones son buenas Son 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 como las otras Juega, caiga, caiga Las otras Que vaya tela Hostia, voy a ayudar a Emir Que estaba pillando Pero cacho Ha pillado cacho Cacho Ha pillado cacho Ha pillado cacho Chaval Adiós Dios Buenísimo Aquí Al Venga Ataque de Wolfir Venga Supongo que vendrán Así que Ahí está Nox Ahí Vale La ulti Ahí Si No, no le hace falta No le ha hecho falta No le ha hecho falta El crack Se te reporta de nuevo Match Adiós 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 Sí, sí, sí Mira Que tiene el 3 Pero corre Corre muchacha Corre por tu vida Pero que hace Pero que hace Pero tienes el dominio Para curarte Anda, anda Uf Ha fallado la otra Bueno Que le hace el re Que le hace el re Que le hace el re Yo voy a ir Yo voy a ir por la derecha Que le ha hecho 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 Que grande Que grande Bueno, yo me quedo aquí Que he venido aquí Muy saleroso Bueno, y me cierren en el portal En la cara Mejor, mejor Estaba por Sidon Esperándote con un Kraken Cógete el azul Anda Tengo yo aquí uno Pero te estaba esperando Pero cosa fina Nada más Con un Kraken Estaba en plan Voy a esperar A que salga A Perrin Tal cual En plan de Ha salido Apolo No se lo tiro Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera 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 Alas Joder, coño Cuidado con esta Que esta hija puta Me trancó yo Esta sí Que me tengo que ir a base A por la penetración No, no No se calienta Alas Me voy a base Venga Yo me voy a estar de derecha Ala Un poquito más de crítico Que tengo poco Sí, ¿no? Un poquito Madre mía, madre mía, madre mía Puta Nox, eh Que destroza Que destroza Craneos Bueno, yo voy a defender Aquí Vamos Madre mía Por favor Que reporte Se van a llevar Los del otro equipo Por fedear Se quema Nada, yo voy a ir por la jungla A robar un poco Madre mía Que reporte Por favor Si no hay nada Estaba por aquí Apolo Se ha tirado Nulti ¿En serio? El fenómeno Mira, me sigo un posición Vamos Qué buena Chaval Pues no me voy a ir a por ti Ala, 400 de críticos Bueno, vamos a robar buffos Que me siento jungla Me carefull ride, coño Me siento robador de buffos Que no hay ni uno aquí Aquí Madre mía Fíjate esto Que te va a venir de lujo Hombre Uy, uy, uy Estás haciendo stacks, ¿no? Sí, y me voy por las robes Venga Pero dónde vas Y me ir Fíjate Y me voy a pillar Unas bits Yo me voy a pillar Más crítico Esto Esto Y las bits No, me voy a pillar Unas bits Bueno, la nix Que se está soleando El medio Tío, macho Ole Ole Adiós Ymir A ver Espera, te voy a dar Uy, casi le doy el Voy a ayudarte No, vienen todos Pírate Y bits Vete, vete No tengo alguno Sí, sí Adiós ¿Qué cae ese? Vamos, vamos Adiós La esta La torre Hola Hola Esto es F6 ya F6 Darles ya Madre mía Por favor Yo he fallado todo También hay que reconocerlo Venga, vamos para la derecha A ver lo que nos encontramos Por aquí Madre mía Dos sieges encima Por favor Por favor Un install Mi pregunta es ¿Cómo se llama? La barra de Clepio me parece Sí Para curar Bueno, ¿cómo baja esto tú? Ni he dado tiempo Ni he dado tiempo, eh Vamos Pero luego Que me pilló Hola Crack Coño A mí ya Coño No había estado tiempo Ni me está en la cura Ustima Coño Yo me he apretado Los botoncitos Pero no me han salido O sea que Ahí, ahí Qué curación Más rica Por favor Vámonos No, no Pero que hacéis Ahí Vámonos Vámonos Falta Vámonos Falta Sí, sí O sea Esto Ataca a la izquierda Hostia Que le han pillado Creo que he cambiado Toma Venga 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 Seguimos para adelante Como es campeón Oh Qué craputa Le iba A soltar Mira la izquierda La izquierda No, no La izquierda La izquierda Uy, mira Un buffo Es que me siento Con alma de jungla Ahora aquí No sé por qué Mira, mira Cómo está cayendo El Madre mía Por favor Que le ha tirado El Kraken Al Al siegue Tú Sí Atáquale Atáquale No, no Sí Yo tengo ulti Para liar la parda ¿Eh? Nada más A ver Vente Te voy a curar Oh Qué mal Oh Mira, se ha ido Hostia Que me ha cortado El chorrete Tú Hola Venga Y este Hola Que lo mato Unos arqueos Venga No me jodas Así no Así no se puede Me voy ¿Dónde iba la otra Con la ulti? Está lenta Esta sí Tiene ese gusturrinillo Ahí No sé No sé qué Que también He fallado Lo mío Ole Pero Oye Hombre Tú has dado Un beso Esto es de De escándalo ¿Eh? Sí, sí Mira Tú me reportas A mí Yo te reporto A ti Perfecto Perfecto Joder Así Ya está Creo que no he hecho Ni una mierda de daño Tío Mira No he mil de daño ¿Sabes? Vaya tela Bueno He hecho mal que suba Apolo Andado por culo Hombre Pues nada Vale Dejamos aquí el gameplay Espero que os guste Así que Chao Chao chicos Adiós Adiós